Bienvenidos una vez más aquí a la red deportiva a través de la red periodismo. Vamos a hablar del tema de moda. Bueno, la chicharomanía termina, concluye su tiempo. Al menos eso dicen los expertos espían Fox y diferentes medios de comunicación e inicia la nueva etapa. Así como lo ven, ahí están las imágenes que han circulado por las redes sociales. El chicharo en decadencia, dicen algunos, para mí todavía hay chicharo para rato, sin embargo, ya quienes empiezan a poner a Irving Lozano por encima, adiós, le dice, ¿ves? Esos son, ni más ni menos, que las imágenes que se han estado pasando en Twitter, y que algunos medios de comunicación lo han hecho ya viralizar, y han estado, como dicen, chingui jode al chicharo. Ahora las portadas son de Irving Lozano, dos goles, ante Bélgica, lo ubican ya como el héroe de la selección nacional, y esto es un partido amistoso, hay que ver qué hace en el mundial. No dudamos de que el jugador se vuelva muy bueno, de que demuestre más calidad de la que haya mostrado actualmente en Bélgica, en el, digo, perdón, en Holanda, allá en el equipo del PSD Eindhoven, donde en sus primeros diez partidos, pues, conectó diez goles. Irving Lozano está ahorita, como dicen, encendido, está prendido, está realizando un un momento, o está viviendo más bien un momento de lo mejor que hay en el fútbol, pero lo importante es que esto se prolongue y que sea permanente, que no se abre de paso, que no sea de un momento, ya es el rey, es el doblete, ante Bélgica, dos goles que, pues, pusieron a gritar a muchos mexicanos, ese empate, ante una de las selecciones más importantes actualmente en Europa, la de Bélgica. Bueno, vamos a ver si Irving Lozano, como dicen los expertos, se va a convertir en ese, o en esa figura de la selección azteca, allá en Rusia dos mil dieciocho. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. ¿Dlegó a sufrir la carrera del chícharo? ¿Y es Irving ahora la estrella de la selección mexicana? ¿O piensas que todavía hay chícharo para rato? Si te gustó el video, ya sabes, pícale, suscríbete, y síguenos aquí a través de la red periodismo. Muchas gracias por estar como siempre escuchándonos. Gracias por ver el video.